El llante, avanzando Detrás de ti, un tipo que tiene mucho dinero Diferente a mí, él tiene muchas cosas para darte En cambio yo, te ofrezco un cariño limpio y puro De lo que amo Y si te canta con él vas a sufrir Porque yo sé que a quien quieres es a mí Y es por la plata que él a ti te puede dar Pues tu familia a él te quiere entregar Tu padre nunca ha querido verme cerca de ti Piense que un pobre negro como yo no te hará feliz Él tiene muchas cosas para darte En cambio yo, te ofrezco un cariño limpio y puro De lo que amo Y si te canta con él vas a sufrir Porque a ese hombre no lo amas de verdad Y por las doñas cuando él te haga el amor Estoy seguro que en mí vas a pensar ¿Por qué no vienes y me dices de una vez Que soy el hombre a quien tú amas de verdad? Y si tu madre lo que quiere es castiguelo Pues anda y dile que te canta con él Que sea así ¿Por qué no vienes y me dices de una vez Que soy el hombre a quien tú amas de verdad Y si tu madre lo que quiere es dinero Pues anda y dile que se case ya con él Levántalo chiquito, levántalo Yes Y a mí ¿Por qué no vienes y me dejes que se coge more on a君 lo homeschooled r் ¡Vamos!